Hola amiguitos suscriptores, yo de nuevo aquí traéndoles nuevos vídeos para ustedes. En esta oportunidad les he traído un vídeo de cómo hacer unos shorts para la casa progresiva bien chidoris y para que tus tracks suenen bien arremangaditos. Empecemos. Primeramente abrimos nuestro FL Studio. Para la casa progresiva, o Progressive House, tenemos que modificar el tempo entre los 127 a 130 BPM. En mi caso me gusta trabajar en 128 BPM. Este videito es para todo nivel. Así que explicaré cómo se debe. Seguimos. Bueno. Creo que este sampler viene de faul en todas las versiones de FL Studio al momento de abrir vuestro FL, así que no vengan con que no hay. Si es que no les aparece, simplemente carguen de nuevo dando click aquí. Y haciendo click en sampler. Si es que eres principiante, o que ya eres un poco avanzado, pero quieres hacer tus acordes y melodías rápidamente, entonces necesitarás el pack de notas componentes que les regalé a mis suscriptores. Si eres nuevo y que aún no cuentas con el pack, aquí arribita les dejaré el video del pack. Si eres nuevo aquí, suscríbete a mi canal para adquirir más regalos que estoy preparando por llegar a 300 suscriptores. Bueno, ya teniendo el pack de notas componentes, abrimos y escogemos la nota que queramos y simplemente arrastramos al sampler. Yo escogeré la nota de sol menor. Una vez arrastrado, tenemos que abrir el synth que queramos para hacer nuestro shorts u otra composición. Yo personalmente siempre abro el FL que hicito para hacer mis acordes y melodías. Una vez creado, recién reemplazo con un synth al gusto. Así que abriré el FL que hicito. Una vez dentro del piano roll de nuestro FL que hicito, tenemos que fijarnos que haiga sombras de las notas componentes que se encuentran en el sampler, llamados también notas fantasmas. Ya que con ello nos ayudaremos a componer correctamente nuestra música. Y si no los aparece, tienen que activar el Ghost Channel, en la opción de Helpers. Bueno. Ya completado todos los pasos, ahora ya podemos crear nuestros acordes o shorts tranquilamente. Como he escogido la nota de sol menor, empezaré por ello. Como verán, solo estoy pintando encima de las notas fantasmas. Para hacer más pro, tenemos que aplicar el famoso invertido de notas de la siguiente manera. Presionamos CTRL más SHIP. Y seleccionamos las primeras notas de cada una de las escalas. Y bajamos una octava menos o simplemente presionando CTRL más la flechita hacia abajo que tenemos en nuestro teclado. De igual manera las últimas notas, bajamos una octava menos. Esta técnica también nos sirve para hacer nuestros pads y strings, pero este videito es de como hacer nuestros shortsitos o acordes. Bueno. Seguimos. Luego, de nuevo seleccionamos las primeras notas. Y cuando estén seleccionados, mantenemos presionado SHIP, más clic del ratón, y sin soltar el clic, soltamos el SHIP para que se duplique lo seleccionado. Y finalmente presionamos CTRL más, la flechita que apunta arriba en el teclado para llevar una octava arriba las notas seleccionadas. Terminando de hacer eso, seleccionamos todo. Luego presionamos ALT, más, U y modificamos al gusto. Para que se note el cambio, agregaré un Synth, en mi caso un Nexus, ya que esto es solo un ejemplo. Ahora escuchemos el resultado. ¿Escucharon? Que hermosura verdad, aunque este solo es un tuto de como hacer un shorts arremangadito como este. Más adelante haré un video de como procesarlo. O sea, como ecualizar, agregar efectos y layering de shorts. Bueno amiguitos, esto fue todo el tutorial, espero que les haya gustado. Pero antes de despedirnos, les quiero hacer saber, que para uno de estos días quiero preparar un regalo para ustedes, ya que llegamos a 300 suscriptores. Tal vez sea un paquete de sample pack, soundbank, o plugins. Pueden comentar más opciones en los comentarios. Para ello, si eres nuevo aquí visitando mi canal para ver mis videos, te invito a que te suscribas a mi canal. Eso, a mi me ayuda a motivarme y seguir traiendo, más videos y regalos para ustedes. Bueno amiguitos, ahora si, me despido. Hasta la próxima. Chao chao. Chao.